Estamos aquí en Pinar del Río. Ya tienes que ir para allí a hacer, porque yo no estoy ahí. Yo dejé tres carros y yo no lo salí. Nosotros llegamos a la misma. El ayudo, así como se creía aquí en Pinar del Río. Pues ese chico, voy a hablar para allá. ¿Estás haciendo cruz aquí, primo? ¿Esto es para correr? No, eso es para correr. Sí, 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 no, yo creo que voy a correr. ¿Estás sacando? Está sacando. Mira, ¿qué es esa paloma? Mira, mira, esa paloma es la cosa más linda. Mira, que marca blanca tiene el rumbo. Quizás aquello aquí, el palomo ese. Mira, el palomo se le hizo ese. Tengo tres pichones malos. No, mira, ese palomo. ¿Qué es este palomo que el cruce tiene? Ese palomo... La gente dice que yo no sé bien el cruce que tiene. Porque ese palomo me lo regalaron a mí. Que lindo, ¿sabes? No, mira, este otro azul. Esta paloma es peluaco. Esa paloma es peluaco. Esa paloma es peluaco, ¿sabes? Sí, pero le gusta de ahí. Esa paloma es peluaco. Esa paloma es peluaco, ¿sabes? Sí, pero le gusta de ahí. Sí, pero... Sí, pero... Cuando ellas empiezan ya a abrirse bien, ¿qué es eso? Yo las trato. Sí, cuando lo cogen cuatro metros hasta que cierren una muñeca. Sí, ese palomo me lo prestaron. Va a cogerle una muñeca. El amigo mío. Porque él le corrió una pareja de huevos y no sirvieron medio. Por eso es como una de las palomas. Tú ya no ves en que la palabra que está lindo también. Esos son de los poños chicos. Eso lo verán. Se me echaron del hijo con la madre. Mira la madre. Del hijo con la madre. Le estoy metiendo. No, pero uno ha corrió un huevo. Es mío. Sí, lo voy a poner. ¿Ya está mosqueado, compadre, bro? Eso es mío. No, 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 mira. No, se acabaron los palomos. Cuando tú quieras ver el palomo, esa pareja de palomos. Esos son hermanos los dos. El que abajo y el de arriba. Y mira, y cuando tú quieras jugar vuelo, esa paloma queda azulita ahí. Esa paloma azulita la cogimos. La ataradilla del palomo es y la tuvo aquí, la tuvo aquí. Yo le dije, bueno, ese es el caso. Cuando aquello vio uno, lo que tenía era un trampolín, el palomo no quería el trampolín. Y al final salió bajitica de aquí, ya, entre dos rocitos y la estaba a coger arriba. Y le dije, la paloma, abártala, con una pichocita, abártala, la puso a ver, a ver, a ver, a ver, a sacar. La puso a volar. ¿Y qué palomo? Un, un pelazo. Bueno, y aquella que te limpia, aunque tiene aquí. Ah, tiene, claro. ¿La que está arriba de la trampa? No, porque allí está el palomo macho. Ya él le echó, aquel palomo es de aquí también. Pero se quedó sin paloma. Le dije que el palomo, el palomo se fue con tres videotillas de vista. Dando palos en el entronque y se quedó en un laurel. Y al otro día, dando palos. Y al final el palomo vino para la mata de mango, miró. Y vino para ahí, y vio solo, solo vino para ahí. Una pregunta. ¿Y tu nombre ahí? Raúl de Merina Chávez. ¿Y en qué parte estamos aquí? En Pinar del Río. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué línea más o menos tú estás trabajando bien? Aquí. No. Yo me gusta mucho el palomo criollo. Esas palomas que la gente cruza tanto. A mí es criollo. Y los que cruzan como rilleros y esas cosas, ¿no te gustan? Sí. Muy poco. A mí lo que más me gusta es el palomo criollo. El antiguo. El palomo antiguo. Son los más criollos. ¿Desde qué edad más o menos tú estás criando palomo criollo? ¿Estás lavado? Es un muchacho. Yo lo enseñé. Sí. ¿Y cómo es? Yo fui el que lo enseñé. Y Manolo. Esta gente. Que era cuando ustedes tenían los palomares levantados en los burros aquellos cuando yo vine cuando era un niño. Todo aquello. Entonces quiere decir que aquí en Pinar del Río se tiene paloma desde los años 70, 60. No sé que hay una fiebre en lo que es la conchita. ¿Y ahora? No, no, no. La conchita. No. Ahí en la conchita. Yo era de aquí. Yo soy de San Cristo ahora. La conchita. Hay muy buenos palomos ahí. El Pinar del Río. Tremendos palomos también. El que diga lo contrario. ¿Por qué no? Porque dicen que la paloma nació en Guanabacoa. Sí. ¿Dicen eso? Claro. No se sabe. Eso no lo puede determinar nadie donde nació la paloma. La paloma ha criado paloma. Yo criaba paloma cuando era un niño y tengo 59 años. Ah. Eso es lo que quería hacer yo. Porque yo me pongo a discutir con la gente allá y yo le digo. Ustedes están equivocados porque cuando yo era un niño. Mi papá tenía paloma. De hecho. A mí me gusta la paloma pues mi papá. Porque me enseñó él. Porque yo tenía 11 o 12 años. Cuando tú no estabas nacido pregúntale el paloma que tenía. Y las dos. ¿Cuántas palomas te di para allá? ¿Cómo salieron las palomas? Lo más. Aquella paloma hizo todo de su mundo con él. Aquella griego ya. Irumi, que era el mejor palomero que a él de San Cristóbal. Lo hacían esa respuesta con él. Y le dije que se la llevara para su casa. Y la echara el mejor paloma que tenía. Cuando estuviera sacada, soltara. Si se quedaba allá, la paloma era de él. Y lo que me trajo es el palomo de él. Y dejaron los dos pichones a ese. Y le cogí el palomo de él. Irumi, que era el mejor que él. Y German Monte. German Monte está en Miami. Sí. un gran palomero en miami y pregúntale a la floría aquella te acuerdas que yo te lleve también que cogió un palo muy famoso que todo el mundo quería matarlo porque estaba acabando que lo cogí yo mira por la gatera para adentro porque eso es otra cosa mis palomas robaron un caballo porque en Pinar del Río lo único que se usa es trampa si los tubos en la trampa yo por lo menos vi a mi papá que al lado del horno te acuerdas del horno que viene en la casa al lado del horno mi papá tenía un cajón y la paloma tenía que meter el paloma yo no yo no en la historia Dali compró una trampa que cuando el dinero era dinero dio como ocho mil o nueve mil pesos con la trampa y yo nunca llegué a montar yo nunca la puse yo monté ese jamora yo dije dos mil pesos por el jamón ese monté ese jamora porque los palomos míos a los trampolines no van estos palomos míos tú quieres ver quién son esos palomos míos ellos van ahí yo le pongo cualquier cosa una caja cualquier cosa ahí yo te doy lo que tú quieras si ellos van ahí prefieren tirarse que van por ahí arriba no van no ese ese hijo mira el hijo con la madre ese eso tiene el resabio que si hace así la red viene al otro día al otro día viene ese palomo ese es el diablo el día el ciclón cuando aquí se acabó todo el ciclón que esto y lo otro empezó a volar las palomas dijo el palomo ese que aquí no conocía no reconocía el terreno era lo mismo no lo tenía puesto todo lo mismo pero las más pero las más de todo eso hizo así arrancó y vino al otro día al otro día no reconocía el terreno ese sí eso eso tiene el infierno y siempre y esa ya es ahora cuando eso cuando ella termine ahora yo le paso un palomo y le doy uno con el palomo y si le da por ponerla a ver quién es el palomo que la madre se me murió porque la madre está enfermo y mi hermano la tuvo mi hermano se lo logró y el palomo tiene un cruce bueno mira mira otro hijo de aquí y tengo dos allá arriba tengo el otro de cenizos también el otro de cenizos y los mosqueados y el otro es mosqueado el otro compañero de la hembria es macho uno cenizos y el otro mosqueado y estos son hermanos por padres de aquella paloma azul pero con diferentes palomas por la paloma la otra paloma se me murió lo que hizo el señor con el palomo más bueno mío llegó atrás a las pastillas dos días como 50 pero no sé si frijoles negros frijoles los dos días antes sin comer y sin tomar agua le dio la pastilla sin comer y tomar agua por la tarde los dos una trampa arriba para que nunca se ve yo para los palomas y se tienen un lado no quiero la que yo coja no la quiero tampoco de eso mírame oye tiene que ser un pichón en la primera paloma mira para mí yo curo parásito y que palomo tiene aquí con cifra de palomo estaba haciéndolo bien pero en el camineteo de trampa han cogido pero muy poca paloma ahora los voy a los vuelos deje echar ahí que los voy a sacar a los dos y después los huevos en el país vamos a hacer la pregunta para que yo sé